Hola, ¿qué tal amigos? Buen cierre de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. Con la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Estado de Guanajuato, quedaron tres acuerdos para la entidad, agua, el penal de Ocampo y seguridad. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo informó en rueda de prensa que el plan B de abastecimiento de agua no solo podría ser para León, sino también para otros municipios, proyecto que podría dar inicio el próximo mes de diciembre. El mandatario estatal le propuso al presidente de la República tres opciones para atender el problema de la sobrepoblación que existe en los penales. La primera es crear un nuevo Cerezo, proyecto que tendría que hacerse de varias operaciones para contratar a Banobras o se pediría un crédito. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La visita del presidente de la República Mexicana al municipio de Irapuato desató pelea y discusiones entre acarreados de Morena y el Partido Acción Nacional. Afuera de la 16ª zona militar, ubicada en la capital fresera, madres buscadoras y al menos dos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, simpatizantes de ambos partidos políticos, es decir, Morena y Acción Nacional, así como docentes y personas que exigen mejores tratos y condiciones del IMSS, fueron parte de quienes trajeron un pliego petitorio para que el presidente los atendiera. Después de las 5 y media de la mañana, al exterior de la puerta principal de la zona militar, varias personas comenzaron a colocar sus mantas de apoyo al presidente y otras aprovecharon la visita del mandatario para entregar pliegos petitorios, como es el caso de Norma, quien es familiar de Carlos Alberto Bernal, quien era catedrático de la Universidad de Guanajuato y fue asesinado a balazos el año pasado. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Cambiar modelo de auto normal a uno de lujo era frecuente en Celaya, Salamanca e Irapuato. Ahora los compradores lo evitan por temor a ser blancos de la inseguridad. Esto ha sido identificado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en el Estado de Guanajuato en las diferentes agencias de las ciudades. En comparativa de octubre de este año contra 2020, la diferencia es de 444 autos menos vendidos en general, es decir una caída del 12.8%, pues en este año en ese mes se vendieron 3.006 autos. Otro de los factores que han impactado la baja venta de coches es la alza de precios y la falta de inventarios. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que tiene preparado para ti, Báñez Jaramillo.